Hola y bienvenidos al blog de la ciencia de datos, del desarrollo, de la gestión IT, de los negocios online. Y hoy vamos a ver, a hacer un pequeño capítulo dedicado a la introducción del análisis de datos con una base de datos. Concretamente utilizaremos MySQL. Y qué mejor manera de introducirnos al análisis de datos con bases de datos que viendo un poquito todo el proceso. Cómo lo hacemos para descargarnos los datos, para cargarlos a una base de datos, para analizarlos y finalmente crear alguna gráfica. En el capítulo de hoy vamos directamente a la pantalla. Nos centraremos en descargar mis datos de YouTube. Hoy en día todos los ERPs, los sistemas corporativos de la empresa y la mayoría de plataformas de internet nos permiten descargar los datos que tenemos disponibles. En este caso lo primero que voy a hacer va a ser, fijaros, aquí está mi canal de YouTube. Los que nos dedicamos a publicar datos en YouTube tenemos disponible el Creator Studio. Esto está cargando y dentro del Creator Studio tenemos Analytics, donde YouTube nos da gran cantidad de datos de cómo se están visualizando nuestros vídeos, qué rendimiento tienen, etc. Que no se engañen, hay gran cantidad de datos, pero los datos buenos no te los dan ni YouTube, ni Google Analytics, ni ninguna de estas grandes plataformas. Lo mejor es intentar recopilar nosotros mismos cuantos más datos mejor. Eso es algo que no te cuenta mucha gente. Entonces, vamos a, por ejemplo, al report de me gusta y no me gusta. Perfecto, estos son los me gustas, no me gustas, tal, tal, tal. Vemos que en el último mes, pues he tenido 17 en este, 13 en el de quieres ser CTO, etc. Le voy a decir que quiero los del último año, los últimos 365 días, para tener muchos datos con los que trabajar. Y finalmente lo que os decía, normalmente en todos los ERPs, cualquier software corporativo o plataforma online, etc. Tienes alguna manera de exportar los datos. Yo le digo que quiero exportar los datos y que lo quiero en formato CSV. El formato CSV es el formato hoy en día más utilizado para exportar e importar datos. Fijaros, le digo que me lo descargue, ya lo tengo descargado. Fijaros, abro aquí, me voy a descargas, descomprimo el fichero que me he descargado y veo que aquí tengo varios ficheros. Si los empiezo a abrir, por ejemplo, tengo el por estado de afiliación, ¿veis? Me da por estado de afiliación, suscritos, no suscritos, los likes, dislikes, el número de compartidos que han hecho, el número de suscriptores. Esto me lo dan por afiliación, por fecha, que es el que nos interesa. Si utilizo el que es por fecha, me da por cada día, el número de likes, dislikes, tal, 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 y un montón de datos de gran utilidad. Aquí también, en este caso me lo da por país, me da los mismos datos, por tipo de dispositivo. Es decir, si la gente que está accediendo por ordenador, por tablet, por lo que sea, o incluso por vídeo. Me da los mismos datos. Como comentaba antes, a mí el que me interesa es el que me da los datos desglosados por día. Lo ideal sería poder cruzar los datos, pero como veis, YouTube no nos da los datos de manera que podamos cruzarlos. Ahí está la gran trampa. YouTube siempre tiene mejores datos que nosotros y, por lo tanto, siempre tiene una ventaja corporativa. Hay una ventaja competitiva respecto a nosotros. Pero bueno, como comentaba, está el tema de ahora tenemos los datos y hemos dicho que vamos a usar una base de datos para analizarla. Por lo tanto, vamos a usar MySQL. ¿Podemos usar MySQL? Yo personalmente lo tengo instalado en mi ordenador, pero podríamos contratarlo a alguna empresa de hosting. Incluso, por ejemplo, Google, en su cloud, nos da el servicio de tener bases de datos con MySQL. Tenemos muchas alternativas. Es una base de datos, realmente, quizás es la que más alternativas tenemos para empezar a usarla. Entonces, yo quito esto de aquí. Lo primero que hago es encender la base de datos. Sudo lamp. Lamp. Start MySQL. Perdón. Lamp. Lamp. Y ahora que ya tengo la base de datos creada, toca utilizar algún tipo de software para interactuar con ella. Podríamos hacerlo por línea de comandos. Hay quien le gusta el phpMyAdmin, que lo utilizas a través de una interfície web. A mí me gusta mucho el MySQL Workbench, que mirad, es este de aquí. Aquí tengo MySQL Workbench abierto. Tengo aquí un montón de bases de datos, de proyectos. A mí lo que me interesa es crearme una base de datos nueva donde meter mis datos. Entonces, simplemente, clico en el botón derecho, crear base de datos, y le voy a decir YouTube Analytics. ¿Qué os parece? Le digo Apply. Genial. Entonces, si le digo actualizar esto, refrescar. Y aquí a la izquierda tengo que tener YouTube Analytics. Hago doble clic para que me la seleccione. Si vengo aquí, veo que no tengo ninguna tabla. En una base de datos, la información se organiza en tabla. Cada tabla es como un cajón, como una hoja de cálculo, donde vas metiendo información. Ahora se trata de cargar mi ficherito a la base de datos. Pero esto, podríamos crearnos nosotros mismos las tablas, o la tabla, y luego hacer los inserts, que sería muy tedioso. Para hacer esto, fijaros, tengo aquí un proyecto que se llama File2SQL.com. Hay por ahí gran cantidad de proyectos, de scripts, de alternativas para hacer lo mismo. Yo utilizo esto, sobre todo porque para el vídeo es mucho más rápido. Esto lo que va a hacer va a ser transformarnos el CSV en una serie de instrucciones para crear la tabla e insertar los datos dentro de la base de datos. En este caso nos pide que el tipo de fichero a importar va a ser un CSV. Tengo que seleccionar, descargas, tengo que entrar aquí dentro. Me interesaba el que era de las fechas. Perfecto. Y simplemente el nombre de la tabla le voy a decir que sea la tabla Likes. Le digo convertir. Y fijaros, yo ya tengo aquí todo el script. A ver. Perfecto. Esperad que... Esto parece que no acaba nunca. Exacto. No sé si puedo decirle seleccionar todo. Exacto. Seleccionar todo. Clico en el botón derecho. Copiar. Y ya me puedo venir aquí y le digo pegar. Esto sobra. En SQL, que es el lenguaje que se utiliza para interactuar con las bases de datos relacionales. Es un lenguaje estándar. De manera que si sabes SQL no te va a costar mucho pasar de MySQL a Postgres SQL. A Sebase o a cualquier alternativa. Fijaros, él ya me ha dado las instrucciones que tengo que ejecutar para, por un lado... Esto también sobra. Muy bien. Crear la tabla. Me dice eliminar la tabla si existe. Likes. Crear la tabla. Y ya tengo los distintos campos. Date. Likes. Dislikes. Cards. Tal, tal, tal. Y luego me hace el insertado. Insert. Tal, tal, tal. Yo solamente tengo que ejecutar. Perfecto. Me ha dicho que me lo ha ejecutado todo. Genial. Ya tengo todos los datos introducidos. Ahora si vengo aquí y le digo refrescar. Ya me dice que tengo ya mi tabla likes. Esta tabla likes y le digo oye. Seleccioname los 100 primeros. Pues ya tengo todos los registros entrados en mi base de datos. Así de fácil ha sido exportar y utilizando esta pequeña página que nos da el servicio este de transformar un CSV a una base de datos. Que además ya os digo que hay muchas alternativas como scripts, como en Python, en Java. Hay cantidad de cosas. Incluso en Drupal he visto. Ahora lo que tenemos que hacer es analizar estos datos. ¿No? Pues vamos a hacer una cosa. Utilizando el lenguaje SQL. ¿Veis? Que es bastante fácil de entender. Tenemos select. Y le hemos dicho select asterisco. Que quiere decir seleccionar todo. De la tabla likes. Aquí podríamos coger los datos de distintas tablas. Etcétera. En este caso fijaros. A mí si me interesan los datos. Por ejemplo de fecha. Date. Date. Likes. Y dislikes. Y por ejemplo. Veis que aquí tengo cantidad de cosas. Creo que por aquí tengo también subscriptions. Subscribers. ¿Veis? Subscribers. Subscribers. Vamos a ver lo que tengo aquí. Perfecto. ¿Veis? Tengo por cada día. Desde hace un año. El número de suscriptores. El número de dislikes. Y el número de likes. Imaginemos que a mí lo que me interesa. Es agrupar esta información. Por día de la semana. O sea. Quiero saber. Si hay un día de la semana. Donde la gente hace más likes. O donde la gente hace más suscribirse. O donde la gente. No lo sé. Hace más compartir. Por ejemplo. Que también sería un dato interesante añadir. Lo voy a añadir. Creo que share es. Exacto. Perfecto. Muy bien. Pues el lenguaje SQL. Me permite hacer esto. De entrada. Tengo que convertir. El campo. Date. Que me lo importa. Como una. Como un texto. A una fecha. Esto. MySQL. Tiene cantidad de funciones. Voy a usar. STR. To. Date. Donde básicamente. Le pasas el campo. Y le dices. Que formato tiene. En este caso. Tendríamos. Primero el año. Luego el mes. Y luego. El día. Exacto. Y ya tendríamos. La columna date. En formato. De fecha. Y cuando tienes fechas. Puedes utilizar. Otras funciones. Por ejemplo. Day. Name. Que te transforma. Una fecha. En un día de la semana. Thursday. Friday. Saturday. Tengo por día de la semana. Esto. Pero a mí. Lo que me interesa. Es agruparlo. ¿Verdad? Pues muy fácil. Puedo venir aquí. Y decirle. Group. Bye. Y le digo. Oye. Que lo quiero agrupar. ¿Por qué? Por día de la semana. Y aquí. Le puedo decir. Súmame. Todos los likes. Súmame. Los dislikes. Y súmame. Los compartir. Que han hecho. Y ellos. Que dicen. Friday. Monday. Saturday. Y tal. Tal. Todos los likes. Que me han hecho. Todos los dislikes. Los suscriptores. Que he tenido. Y las comparticiones. Que he tenido. Hay que tener en cuenta. Que el compartir un vídeo. Es quizás. Lo más importante. Porque que una persona. Comparta tu vídeo. Quiere decir. Que lo está recomendando. A sus contactos. Y por lo tanto. Pueden ser. Nuevos suscriptores. O nueva gente. Que mire tu vídeo. Y haga like. Lo mismo. Pues subir el número. De suscriptores. También es un buen indicador. Y el número de likes. También es un buen indicador. Y el dislikes. También es un buen indicador. Pero. A peor. Digamos. Cualquier caso. Tengo una buena relación. 90 likes. Por 4 dislikes. 264 likes. Por 12 dislikes. Quiero decir. Que la gente. Le gusta mucho más. Mi contenido. Que a la gente. Que no le gusta. Eso está bien. Continuamos. Pero hombre. Sí. Ya vemos. Por los números. Que hay. Los lunes. Es cuando más likes hay. Cuantas más. Comparticiones. No así. Los suscriptores. Hombre. Quizás. En lugar de la suma. Le digo. La media. Porque también puedo sacar medias. El máximo. El mínimo. AVG. Perfecto. Me dice. Oye. Que de media. Los lunes. Tienes 5 likes. De media. Has tenido 0,2 dislikes. De media. Se me suscriben al día. Uno y pico. Cada día. Tengo que decir. Que esto es desde hace un año. Pero que en los últimos meses. Esto se me ha disparado bastante. Perfecto. Eso que os acabo de decir. Vamos a intentar demostrarlo. Esta es la media. De todo el año. Pero por ejemplo. Le puedo decir. Where. Y ahora aquí le puedo poner una condición. Para que no me los coja todos. Sino solamente unos cuantos. Los que. S2R. De date. Sea superior. Por ejemplo. Desde este verano. A. 2018. 08. 01. Pues el número de suscriptores. Veis que está ya en 2,22 al día. 2,11 al día. 2,44 al día. Incluso. Aquí tenemos. 3,6 al día. 3,5 al día. Si le digo al revés. Antes de esta fecha. Pues hombre. El número de suscriptores. No es tan alto al día. No sé si. Simplemente con estos ejemplos. Ya veis el potencial. Que tiene. El utilizar SQL para analizar datos. Vamos a intentar ordenar. De acuerdo. Los días. Si por ejemplo usamos. Creo que es weekday. Vale. De la fecha. ¿Ves? Me dice. 0 es Monday. 1 es martes. Tal, tal, tal. Y tal y como hemos hecho con group. Le puedo decir. Order by. Y le digo. Que me lo ordene por weekday. ¿Ves? Y tengo. Lunes, martes, miércoles, tal. De entrada vemos. Que las comparticiones. Se me disparan el lunes. Esto lo mismo soy yo. Que cada lunes. Publico vídeo. Y cada lunes. Le doy a compartir. Y por eso es más alto. Pero bueno. Casi cada día. Casi casi. Tengo. Que alguien me ha compartido. Lo cual está bien. Y seguramente si esto lo viésemos desde verano. También sería más alto. Lo mismo con los likes. Lo mismo con los dislikes. Si quiero por ejemplo. Saber el porcentaje de likes versus dislikes. Puedo hacer esto. Puedo. Vale. Y esto me va a dar. El porcentaje. Lo multiplico por 100. Y le hago un round. Esto es. Vale. Es un 5%. Un 2%. Un 3%. De dislikes por cada like. Bueno. No puedo compararlo con nada. Pero a mí me gusta. Es un buen número. ¿Sí? Fijaros. Fijaros. El terrible potencial. O el brutal potencial. Que tiene SQL. Haremos más vídeos de SQL. Si os gusta. Poned comentarios. Dadle a likes. Y haré más vídeos de SQL. Que ya veis que es un lenguaje interesante. Ahora ya. Finalmente. ¿Y si esto le ponemos un gráfico? ¿Y si esto le ponemos unas barras? O algo por el estilo. ¿Cómo podemos hacerlo? Sin necesidad de programar. Acordaros que meses atrás ya hacía un vídeo que explicaba cómo crear visualizaciones de datos utilizando HTML y un poco de Javascript y las Google Charts. Lo podríamos hacer con eso. Pero como queremos ir más rápido y no tenemos ganas de programar. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues muy fácil. Fijaros. Ahora que tenemos los datos. Podemos volver a hacer exportar. Vengo aquí. Le digo export. Y digo va. Me lo exportas como likes.csv. Guardar. Y si me vuelvo a venir aquí. En descargas. Tengo mi likes.csv. Este likes.csv lo abro. Con la hoja de cálculo. Que me permite tranquilamente importar los datos. Y simplemente. Bueno pues. Selecciono todo. Muy bien. Le digo el tipo de gráfico que quiero. Dice el intervalo de datos. Te voy a coger este. Ya me va bien. No quiero ni los suscriptores ni las comparaciones. Solamente quiero este. Para que me quede bonito. Y ya le digo finalizar. Y veis. Aquí tengo que los lunes. El porcentaje de likes versus dislikes es bastante más alto. Y esta es la forma que tiene. Ya os lo dejo a vosotros para que juguéis con los datos como más os guste. Creo que no me he dejado nada. Todo esto de aquí. En la práctica. Se puede automatizar. Es decir. Este proceso de descargar los datos. De cargarlos en una base de datos. Y generar reports y gráficas. Esto se puede automatizar. En pasados vídeos vimos cómo hacerlo utilizando Elasticsearch. Utilizando lo que es Tash. Por ejemplo. Que nos permitía sacar los datos de un log. Y meterlos en una base de datos. Hoy hemos visto cómo podíamos descargarlo. De mediante CSV. Concretamente de YouTube. Cargarlo. Analizarlo un poquito. Y traspasarlo a un Excel. Para hacer un gráfico. Y creo que no me he dejado nada. Lo de siempre. Me gusta. Suscribiros. Compartir. Y nos vemos en el próximo vídeo.